¿Es fácil mover una bicicleta para traerla a una prueba como esta o no? Facilísimo. Con vosotros sí, con vosotros sí. Sin duda. Sobre todo los portabicis de bola son los más cómodos, a pesar que hay de techo y de portón, el coche no gasta más, no hacen ruido. Por ejemplo este, se pone y se quita así. Así lo quitas. Y ya está. 690 en este caso, pero el cicl concretamente está catalogado como el mejor portabicicletas del mundo.